Abrimos la práctica con un OM juntos. Inhala, exhala con OM. Que esa práctica resfuerza y sana tu cuerpo y tu mente. Que esa práctica resfuerza y sana tu cuerpo y tu mente. Saludo al sol A. Inhala, brazos, mirada hacia arriba. Exhala, dobla hacia adelante. Inhala, mira hacia adelante. Exhala, chaturanga randasana, paso atrás. Dos pies atrás, dobla codos. Inhala, pero boca hacia arriba, empuja el suelo, mira hacia arriba. Exhala, pero boca hacia abajo. Mira hacia el ombligo, ombligo dentro. Por cinco. Lleva tu atención a ese sonido del océano que sale de la garganta, el Ujjayi. Tres. Separa los dedos de la mano y agarra el suelo con la mano entera. Eso. Dos. Uno. Uno. Dobla rodilla, mira hacia adelante. Inhala, camina, salta o pasa pies entre las manos. Exhala, dobla hacia adelante. Inhala, brazos, mirada, todo hacia arriba. Mira hacia los pulgares. Exhala, samastitihi, brazos a lo largo del cuerpo. Inhala, brazos, mirada hacia arriba. Dos veces más. Exhala, dobla hacia adelante. El peso en la parte delantera de los pies. Inhala, mira hacia adelante. Manten las manos en el suelo. Exhala, empuja el suelo. Chaturangarandasana. Inhala, pero boca hacia arriba. Mira hacia arriba. Exhala, pero boca hacia abajo. De nuevo, por cinco. Mente. Cuatro. Tres. Lleva los hombros en una rotación externa, creando espacio entre eso, los hombros y las orejas. Cierra un poco las asilas. Dos. Uno. Dobla rodilla, mira hacia adelante. Inhala, camina, salta o brinca pies entre manos. Exhala, dobla. Inhala, brazos, mirada arriba. Mente en ombligo, dentro. Exhala, samastitihi, brazos a lo largo del cuerpo. Última. Inhala, brazos, mirada hacia arriba. Exhala, dobla hacia adelante. Inhala, expande espalda. Mira adelante. Exhala, chaturangarandasana. Mente en los codos, doblados a las costillas. Inhala, pero boca hacia arriba. Punta en los pies. Eso, exhala, pero boca hacia abajo. Cinco. Lleva la mirada hacia el ombligo, ombligo dentro. Cuatro. Dos. Uno. Dobla rodilla, mira hacia adelante. Lleva pies entre manos. Exhala, dobla. Inhala, brazos, mirada hacia arriba. Exhala, samastitihi. Termina tu saludo al sol. Desde samastitihi, vuelve mente en la concentración sobre la respiración. Saludo al sol B. Inhala, dobla rodillas, mira brazos hacia arriba. Exhala, dobla hacia adelante. Inhala, expande espalda, mira hacia adelante. Exhala, chaturangarandasana. La flexión baja, dobla los codos. Inhala, pero boca hacia arriba. Exhala, pero boca hacia abajo. Inhala, pie derecho entre las manos. Brazos, mirada hacia arriba. Guerrero uno. Exhala, manos en el suelo. Chaturangarandasana. Inhala, pero boca hacia arriba. Exhala, pero boca hacia abajo. Inhala, pie izquierdo entre las manos. Mira lo que hacen ellas. Brazos, mirada hacia arriba. Exhala, manos en el suelo. Chaturangarandasana. Inhala, pero boca hacia arriba. Exhala, pero boca hacia abajo. Mente. Mira aquí. Ahora, dobla la rodilla derecha. Lleva la rodilla encima del tobillo. Brazos hacia arriba. Empuja tus caderas hacia adelante. Así sientes el flexor de cadera aquí. Extenderse. Ahora, exhala, manos en el suelo. Afuera del pie delante. Pisa el pie derecho atrás. Dobla los codos encima de las muñecas. Como una flexión baja. Si eso cuesta, puedes quedar los codos medio doblados. Punta los pies. Inhala, empuja los brazos para ir en tu perro boca hacia arriba. Mirar hacia arriba. Exhala, vuelves en tu perro boca hacia abajo. Llevando las caderas arriba y atrás. Inhala tu pie izquierdo. Exhala entre las manos. El pie que no hiciste. Levanta los brazos hacia arriba. Mira hacia arriba. Y apenas terminas tu inhalación. Exhala, vuelve tus manos afuera del pie izquierdo. Y pisa atrás. Chaturangarandasana. Pisa el pie izquierdo atrás para hacer la flexión baja. Inhala, perro boca hacia arriba. Exhala, perro boca hacia abajo. Todos. Dobla rodillas. Mira hacia adelante. Inhala, camina, salta. Pies entre manos. Exhala, dobla hacia adelante. Dobla rodillas. Inhala, utkatasana. La silla esa vez directamente. Exhala, dobla hacia adelante. Llevando las manos al suelo. Inhala, mira hacia adelante. Exhala, Chaturangarandasana. Lleva los pies atrás en tu media flexión. Inhala, perro boca hacia arriba. Exhala, perro boca hacia abajo. Inhala, pie derecho entre las manos. Brazos, mirada hacia arriba. Exhala, Chaturangarandasana. Mente. Uyai. No olvides de respirar que cada movimiento está conectado con la respiración. Desde el perro boca abajo, pisa el pie izquierdo entre las manos. Guerrero uno, virabhadrasana al lado izquierdo. Exhala, termina tu saludo al sol. B, menten, trae esta respiración en la postura. Akira Jani. Inhala, pisa tu pie derecho entre las manos. Inhala, lleva las manos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Exhala, vuelve tus manos afuera del pie. Solo una respiración en la postura. Pisa tu pie derecho atrás. Dobla los codos en una plancha primero. Eso pasa aquí. Ahora, inhala, lleva las caderas bajas y punta los pies. Madhavi, Almanzor, podéis ir a terminar el saludo al sol B y hacer una repetición más. Eso. Ahora, vuelve a doblar los pies para levantar las caderas hacia arriba. Desde aquí, ¿no? Eso, desde aquí. Ahora, inhala, pisa tu pie izquierdo entre las manos. Mantén esa inhalación para levantar los brazos hacia arriba. Eso. Exhala las manos en el suelo. Pisa de nuevo atrás para hacer esa media plancha. Estar así con el cuerpo extendido. Inhala. Empuja el suelo, perro boca hacia arriba. Exhala, levanta las caderas hacia arriba y atrás en el perro boca hacia abajo. Eso. Y esa vez, mente en la postura. Y vamos a esperar que Madhavi y Valentina terminen el saludo al sol B. Según dónde está cada una. Empuja el suelo entero con tu mano, que sea toda la fuerza de la postura. En Rocket tenemos un perro boca hacia abajo un poco más, no diría fuerza, pero que prepare los hombros a esas paradas de manos opcionales. Dobla rodillas en contra de llevar los pies entre manos. Puedes caminar, saltar como ella si quieres, o pisar. Exhala, dobla hacia adelante. Inhala, silla. Dobla rodillas, brazos, mirada hacia arriba. Exhala, Samastitihi. Desde Samastitihi, todos. Silla. Inhala, dobla rodillas. Utkatasana. Brazos, mirada hacia arriba. Mantén. Por tres. Un, dos. Busque a llevar las rodillas un poco más juntas. Eso. Llevar el pecho hacia atrás. Dos. Uno. Entre las manos, palmas hacia arriba. Exhala, Ardautkatasana. Lleva el pecho sobre las rodillas. Mente en los brazos alineados con el pecho, con la espalda. Trois. Un, dos. Ah, exhala, baja las dos manos en el suelo. Dobla codos, lleva las rodillas o encima de los codos, tal vez de las asilas, mira hacia adelante, lleva el peso hacia adelante. Y mirando hacia adelante, tal vez levantes un pie, tal vez los dos pies quedan en el suelo, tal vez levantes los dos pies. Cualquier variación que estés, exhala. Chaturangarandasana, golpe atrás. Inhala, perro boca hacia arriba. Exhala, perro boca hacia abajo. Inhala, pisa el pie derecho entre las manos. Virabatarasana, hay el primer guerrero. Brazos, mirada hacia arriba, menten como postura. Por tres. Un, dos. Mira, Roshani, pisa tu pie derecho hacia adelante. Lleva el brazo hacia arriba. Uno. Extende la pierna derecha, lleva el pie izquierdo un poco más atrás. Exhala, guerrero. Dos, virabatarasana. Enroque, te hacemos todas las posturas de pies de un lado, y luego todas del otro lado, siguiendo. Bueno, un seguido. Eso, relaja los hombros. Solo los brazos se levanten. Eso. Hay un engagement de los hombros, pero lo más ligero. Inhala, recta la pierna derecha. Esa vez acerca el pie izquierdo un poco más cerca. Baja la mano derecha hacia el pulgar derecho. Mano izquierda hacia arriba. Mira hacia. Mano izquierda. Trois. Un, dos. Sigue respirando por las costillas. Exhala, baja la mano izquierda sobre la pierna derecha o tal vez detrás del pie derecho en el suelo. Mano derecha hacia arriba. Parivritas, twisted. Triángulo. Triángulo. Izquierdo muy lejos atrás. Opción una. Codo sobre la rodilla y expandes el brazo izquierdo hacia arriba delante. Opción dos. Lleva las manos en el suelo empujando con la rodilla en la asila. Mira, levanta el pecho y lleva solo tu codo sobre tu rodilla. Así. Primero busca la extensión ahí. Cerra la asila. Y busca que tu pecho se levante por sí mismo. Inhala, vuelve los brazos hacia arriba en tu guerrero uno. Exhala, codo izquierdo detrás de la rodilla derecha. Primera variación, manos en oración. Empujas el codo en la rodilla para hacer la torsión. Opción dos. Si llevas tu mano izquierda al suelo, puedes hacer Parivritas. Parishvakonasana. Ashtangi. De nuevo. Inhala para levantar un poco tu pecho. Eso, que no sea caer sobre tu pierna. Exhala, baja las dos manos al interior del pie derecho. Lleva la pierna derecha encima del brazo derecho. Así que cuando dobles los codos, haces una mesa. Puedes llevar la pierna adelante o al lado. Lleva el peso adelante. Mira hacia adelante. Levanta la pierna de atrás. Desde aquí directamente. Exhala, chaturangarandhasana. Inhala, perro boca hacia arriba. Exhala, perro boca hacia abajo. Codos en el suelo ante brazos paralelos. Baja los codos al suelo. Mantén las manos separadas. Distancia de hombros. Camina los pies. Hacia los codos. Puedes quedarte aquí abriendo pecho. Si quieres y si puedes, levanta una pierna. Tal vez la segunda, pincha mayorasana. Un, dos. Un, dos. Levantes. Exhala, vuelve los pies un poco más atrás para tu chaturangarandhasana. Levanta los codos. Estás en la flexión baja. Inhala, perro boca hacia arriba. Exhala, perro boca hacia abajo. Inhala, pie izquierdo entre las manos. Viera badrasana. Repetimos todo. Repetimos todo el lado izquierdo. Brazos, mirada hacia arriba. Una, tres. Tilt your pelvis. Lleva el ombligo hacia adentro. Es. Inhala, expande la pierna izquierda. Lleva el pie derecho un poco más atrás. Viera badrasana B, el segundo guerrero. Expande los brazos. Un, dos. Un, dos. Inhala, expande la pierna izquierda. Lleva el pie derecho un poco más cerca. Mano izquierda hacia el pie izquierdo. Triángulo. Un, dos. Inhala, ahora ya lleva tu pie derecho un poco más cerca. Y así, mantén la mano solo sobre la pierna. La inhalación expandes el pecho hacia adelante. Y la exhalación lo abres hacia arriba. Un, dos. Ah, exhala. Mano derecha sobre la pierna o detrás del pie izquierdo. Parivritapa Trikonasana. Revolve Triangle. Triángulo. Revolve Triángulo. Revolve Triángulo. En su dirección. Exhala. Baja las dos manos en el suelo. Levanta la pierna derecha. Arriba, arriba, arriba. En un Standing Split. Directamente dobla la pierna izquierda. Extended Side and Go. Utthita Parashvakonasana. Cualquier variación que hiciste al lado anterior. Lleva el pie derecho atrás. Lleva ese pie atrás. Y tu codo sobre tu rodilla. Eso. Eso. Puede ser así por ahora. Esa mano hacia adelante. Hacia adelante. Cierra la axila. Así. Ahora empuja tu rodilla hacia mi mano. Esa. Hacia afuera. Inhala. Vuelve al guerrero uno. Brazos mirada hacia arriba. Exhala. Twisted. Extended Side and Go. Codo derecho detrás de la rodilla izquierda. Y cualquier variación que hiciste al lado anterior. Lleva tus manos juntas en oración. Inhala delante de pecho. Eso. Y desde aquí lo abres. De. Ah. Exhala. Dos manos en el suelo al interior del pie izquierdo. Dobla los codos. Haz una plancha. Con tu pierna izquierda. Y tal vez. Mirando hacia adelante. El peso. El peso viene adelante y se le va a levantar. Algún día. El pie de atrás. Exhala. Chaturanga Nandasana. Eso. Volando. Inhala. Pero boca hacia arriba. Exhala. Pero boca hacia abajo. Desde ese pero boca hacia abajo. Esa vez. Mienten los pies donde estén al fondo de la estereya. Y tienes dos variaciones. Uno. Es caminar tus manos hacia los pies. La otra. Dobla los codos. Mirando hacia adelante. Y empujes. Agarra pulgares de los pies. Opción. Una o dos. Nos encontremos agarrando pulgares de los pies con las manos. Inhala. Expande. Espalda. Eso es. Exhala. Exhala. Dobla hacia adelante. Dos. Eso. Relaja. Eso. Dobla. Eso. Eso. Ahí. Inhala. Mirada hacia adelante. Expande la espalda. Exhala. Lleva las manos debajo de los pies. Pisando la mano en tierra. Pulgares hacia la muñeca. Inhala. Inhala hacia adelante. Exhala. Dobla. Parajastasana. Troya. Mirada los hombros lejos de la oreja. Dos. Inhala. Mira hacia adelante. Exhala. Lleva las manos en C sobre las caderas. Inhala. Levanta pecho. Levanta brazos. Mirada hacia arriba. Y una vez solo arriba, levanta los talones. Mantén. Aquí tienes todo ese entrenamiento para tus bandas. Que el suelo periódico se hace fuerte para mantener la postura. Que tu ombligo dentro crea toda esa larga linea de mantener. Trois. Deux. Y esa música que permite bailar, te permite bailar hasta el frente de tu esterilla. Baila, baila, baila. Y llegas al frente de la esterilla. Samastiti. Manos en C en las caderas. Levanta la rodilla derecha. Pisa hacia atrás. Braza rita padotanasana. Lleva los talones hacia afuera. Eso. Mira. Lleva los dedos de los pies hacia adentro. Talones hacia adentro. Eso. Inhala. Brazos. Mirada hacia arriba. Exhala. Dobla hacia adelante. Manos en el suelo. Inhala. Expande espalda. Mira hacia adelante. Exhala. Dobla codos. Suelta cabeza. Y poco a poco que los codos se dobren. Que van hacia atrás. En la protracción de hombros. En los plasaritas. Todos están un poco diferentes de los plasaritas de Ashtanga. La base es la misma. Es la manera de entrar en cada uno que cambie. Junta un poco los codos. Inhala. Inhala. En los plasaritas de Ashtanga. Inhala. Abre pecho. Mira hacia arriba. Exhala. Dobla hacia adelante. Estamos aquí en retracción de los hombros. Así que tus homoplatos se junten atrás. Eso. Un, dos, tres. Eso. Inhala. Esa vez todo hacia arriba. Brazos. Mirala todo arriba. Exhala. Junta directamente las manos detrás de la espalda. Mente en palmas contra palmas. Abre las homoplatas hacia atrás. Exhala. Dobla hacia adelante. A ver. Tenemos la derivación de los hombros. Así que vienen acercándose al suelo. Inhala. Vuelve todo hacia arriba. Brazos. Mira hacia arriba. Exhala. Dobla hacia adelante. Agarra pulgares de los pies con las manos. Inhala. Expande la espalda. Exhala. Dobla hacia adelante. Tua. Eso. Estamos en. Hemos hecho protracción, retracción, elevación, depresión de los hombros. Los hombros se van lejos de las orejas. Tres. 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 mira hacia adelante, exhala las manos en el suelo, Samakonasana, abre los pies hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, manteniendo el menique del pie en el suelo. Según donde estás cómoda, puedes bajar los codos al suelo, puedes bajar el pecho hacia el suelo si estás cómoda. Un, dos, bueno, está bien con los codos, lleva tus dedos del pie hacia adentro, eso. Ah, y mira hacia adelante, vuelve sobre las manos si estabas sobre los codos, manos derecha en el interior y las caderas hoy de nuevo directamente bajamos hacia el suelo para Upavishta, bueno, variaciones de Upavishta. Inhala, manos detrás de la cabeza, codos, abre, abre pecho, exhala, dobla hacia adelante. Un, dos, 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 uno. No se puede gastar, es más para la dirección. Inhala, vuelve hacia arriba, mano derecha hacia arriba, mano izquierda paso debajo de la pierna derecha. Lleva la mano derecha en dirección del pie izquierdo. Tras. Eso. Y ahora para la rotación, empuja tu hombro izquierdo hacia adentro. Así. Un dos. Ah, inhala, vuelve hacia arriba. Exhala, el otro lado. Mano derecha debajo de la pierna izquierda. Mano izquierda, busca hacia adelante. Un dos. Haz una flexión de tu pie derecho. Inhala hacia arriba. Exhala. Inhala, lleva los brazos hacia arriba. Esa vez, exhala, lleva las manos hacia adelante. Como hicimos anterior, pero esa vez las manos estén en el suelo. Y así puedes caminar las manos lo que quieras hacia adelante. Manteniendo esa abertura de pecho hacia adelante. Y una vez que encontres tu lugar, lleva las palmas hacia arriba. Así no tiras más. Exhala. En la posición en cuarestas. Un dos. Un dos. Manten tu rotación externa de las piernas. Inhala, la camina vuelve hacia arriba. Ahora, los Mula Banda Check Ups. Eso creo que es muy rocket. Valentina los conoce. Lleva las dos manos hacia afuera de la pierna de adelante. No, de la pierna de atrás, perdón. La pierna de atrás. Entonces, para vosotras es la derecha. Mano derecha fuera de la cadera derecha. Mano izquierda fuera de la pierna izquierda. Es que me pierdo en las direcciones. De esa pierna. Derecha. Derecha, entonces. Es derecha. Es que esa es mi izquierda, perdóname. Así que las manos acá. Eso. Inhala, abre pecho, expande espalda. Exhala, dobla sobre la pierna derecha. Es vuestra pierna derecha. Inhala, empuja el suelo. Y así Mula Banda Check Ups. Porque tienes que llevar el Mula Banda para levantar. Levanta un pie. Levanta el otro. Trois. De. Solo en las caderas. Así. Wee. Ah, exhala. Uf. Masajito de las piernas. Gracias. Gracias. Ahora sí que la pierna izquierda. Y para entrar, para ir directamente al chaturanga, alinea tu pierna izquierda con la esterilla. Así tus manos ya están listas para el chaturanga randasana. Inhala, abre pecho, hombros hacia atrás. Exhala, dobla hacia adelante, al doblar te va a ayudar. Inhala, empuja el suelo, levanta las caderas, levanta un pie, levanta el otro. Y tal vez dobla el pie izquierdo para que pase entre las manos, entre las manos. Y termines en tu chaturanga randasana. Es que tampoco la plegis es la más de mis yogis. Inhala, inhala, mirada hacia adelante, exhala, dobla. Inhala, brazos, mirada todo hacia arriba. Exhala, samastitihi. Exhala, samastitihi, brazos a lo largo del cuerpo. Lleva las manos en oración detrás de la espalda. Exhala, levanta el pie derecho, lleva el pie derecho hacia atrás. Así que estás frente a la chimenea. Abre pecho. Exhala, dobra sobre tu pierna derecha. Exhala, mantén empujando la cadera derecha hacia atrás, así que se alinean. Ese. Y abre los hombros hacia atrás. Después de esa atrack se calma, seguramente. Y va peso en tu pierna derecha para alinear las caderas. Así. Desde acá. Do. Ahí ya hemos pedido mucho al cuerpo. Le podemos agradecer. Exhala, un beso a la rodilla. Gracias, rodilla. Inhala, levanta pecho. Exhala, cambia de lado. Frente a la puerta que dice la sala. Exhala, dobra su pie, tu pierna izquierda. Tris. Eso, puedes adelantar. Y eso, la pierna izquierda suele ser celosa, así que un beso a la pierna izquierda. Mua, gracias. Inhala, levanta. Exhala, samas. Titi hiel delante de la esterilla. Utitapatangustasana. Levanta todos los dedos de los pies, agarra el suelo fuerte, fuerte, fuerte. Mano izquierda sobre la cadera izquierda, levanta la rodilla derecha. Una opción es de simplemente agarrar la pierna derecha. Si alcanzas el pulgar derecho y expande, puedes expandir. Y si ya tienes tu práctica de ashtanga, puedes doblar sobre tu pierna derecha. Mira, si quieres, ponte derecho en un punto fijo para el equilibrio. Eso. Mantén tu mano izquierda sobre la cadera. Un, tres. Mientras la pierna doblada solo agarra la rodilla derecha, no hace falta hacer todo de una. Eso. Un, dos. Un, abre la exhalación la pierna derecha hacia afuera. Abre la pierna y sobre afuera la cadera. Eso, puedes agarrar todavía la rodilla. No hace falta. Bueno. Eso. Y ahora mira la S de lo que dice la sala, si quieres, para tu equilibrio. Y así mantén. Inhala. Vuelve la pierna derecha hacia adelante. Lleva las dos manos sobre caderas. Punta el pie derecho. Esa vez sí que puedes puntar la pierna. Eso. Trois. Valentina, levanta más la pierna. Ah, exhala, suelta. Puedes hacer un pequeño baile de las piernas. Gracias, piernas. Nos queda un lado. Mano derecha sobre la cadera derecha. Levanta la rodilla. Puedes totalmente agarrar la rodilla. O agarrar la rodilla. O agarrar el pie. Si eliges de doblar, no olvides de, antes de abrir, de inhalar. Un, dos, dos, tres. Un, dos. Exhala. Abre la pierna a la izquierda. Si estás cómoda, puedes llevar la mirada hacia la derecha. Un, dos, baja esa cadera izquierda, así, inhala, vuelve la pierna derecha hacia delante, dos manos sobre las caderas, mente en tres, levanta, 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 es como si ibas a pescar, se levanta, ah, exhala, suelta, gracias, piernitas, inhala, brazos, mira hacia arriba, exhala, dobla hacia delante, inhala, mira hacia delante, exhala, chaturangananasa, inhala, pierna hacia arriba, exhala, pierna hacia abajo, salta o cruzas tus piernas para sentarte en la histeria, piernas hacia delante, manos al lado de las caderas, empuja el suelo, abre los hombros, dandasana, dandasana, stick, trois, mira hacia los pulgares del pie, ahora mucho mejor, inhala, levanta los brazos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, buscando una expansión un poco más de la espalda, exhala, dobla hacia delante, agarrando tal vez tobillos, pulgares de los pies, tres, relaja los hombros, que la flexión se haga desde las lombares, inhala, mira hacia delante, expande, espalda, exhala, busca un segundo agarre, si agarraste los dedos de los pies, agarra muñeca, si agaraste muñeca, pues agarra más allá, agarra afuera de tu pie, así abriendo, y así tu pie se queda abierto, busca que los pies así van, eso, eso, y inhala, mira hacia adelante, exhala, inhala, vuelve el pecho hacia arriba, hoy vamos directamente a Purvottanasana, lleva las manos detrás de la espalda, más o menos, dos manos de distancia detrás de la espalda, una opción lo haces con las piernas extendidas, otra opción lleva los pies en el suelo, inhala, empuja suelo, levanta caderas, tres, empuja los dedos del pie al suelo, esa, dos, menten, inspirando por las costillas, exhala, baja las caderas al suelo, puedes cruzar piernas, manos afuera de las caderas, empuja el suelo, pasa las piernas detrás, chaturangarandasana, inhala, pervoca hacia arriba, exhala, pervoca hacia abajo, vuelve a sentarte en la esterilla del suelo, vamos a pasar a Ardabada, vamos a hacer directamente Janusir Shasana, rodilla derecha hacia el pecho, abre la pierna hacia afuera, pie contra pierna, inhala, abre, brazos miradas hacia arriba, exhala, dobla sobre la pierna izquierda, cualquier agarre del pie, y de nuevo eso, relaja los ojos, un más, un, dos, deja tu hombro izquierdo y ahora hacia adelante y el derecho hacia atrás, así tu columna se permanece ahí, inhala, mira hacia adelante, expande la espalda, vamos directamente a ir a Janusir Shasana, inhala, levanta el pecho y lleva las manos afuera de las caderas, empuja el suelo para levantar caderas y sentarte sobre tu talón del pie derecho, aumenta la pierna abierta, inhala, abre el pecho, exhala, dobla sobre la pierna izquierda, inhala, mira hacia adelante, exhala, inhala, levanta el pecho, esa vez cruza piernas y encuentra tu manera de ir al Chaturangarandasana, puede ser flotar, puede ser ir adelante, pisar un pie atrás, pisar el otro, dobla con eso, inhala, provoca hacia arriba, exhala, provoca hacia abajo, salta o cruza piernas para sentarte en la histería, Janusir Shasana, lado izquierdo, pierna derecha hacia adelante, pie izquierdo viene dentro de la pierna derecha, inhala, expande la espalda, levanta brazos, eso es la variación de Rocket, exhala, dobra sobre la pierna derecha, esos detallitos de Rocket que cambian de Ashtanga, como levantar los brazos antes de entrar en la postura, los añado a Larry Schultz para poner atención a la forma de la espalda antes de entrar en la postura, que mucha gente solíamos buscar la flexión, sí pensar en dónde debe pasar la flexión, Inara, mira hacia adelante, exhala, manos sobre los lados de la cadera, empuja el suelo para levantar caderas y sentarte sobre tu talón izquierdo, puedes rolar, eso, inhala, expande la espalda, brazos, exhala, dobla sobre tu pierna derecha, eso, sí, está bien, no puedes abrir, porque mira, si no, abre tu rodilla, eso, y busquen hacer que tu inhalación y tu exhalación sea de una misma duración, así que a veces no entras en la postura de la misma profundidad, pero entras con toda la... bueno, con la respiración controlada, inhala, mira hacia adelante, expande la espalda, exhala, inhala, levanta, manos afuera, vinyasa, cruza las piernas y encuentra tu manera de ir al chaturangarandasana, inhala, perro boca hacia arriba, exhala, perro boca hacia abajo, salta o cruza piernas para sentarte al frente de la histeria, vamos a hacer hoy solamente marichasana A y marichasana C, lleva la rodilla derecha hacia el pecho, manteniendo el espacio de más o menos una mano de distancia entre el pie y la pierna, y así, para ir bien con los homoplatos, podemos pensar en una pizza, inhala, brazos hacia arriba, rotación interna de las manos para que los pulgares estén hacia abajo, y siga la rotación, y ahora imagínate que tienes una pizza en las manos y no puedes dejar la pizza caer, pasa atrás, 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 tal vez agarras las manos, las muñecas, tal vez nada, inhala, expande la espalda, exhala, dobla, para llevar el montón en dirección de la rodilla izquierda, y ahora empuja tu rodilla contra tu asila, creando espacio, mira eso, suelta la mano un segundo, y ahora la pizza, y lo mismo aquí, solamente esta mano acá, suelta y se me... y ahora abrimos la toalla, y suelta la gara, vamos a ir directamente a Marichasana C, mano derecha detrás de la espalda, abre pecho, levanta la mano izquierda, de nuevo rotación interna para bajar el pulgar, y según puedes quedar acá, o puedes buscar tu agarre detrás de la espalda, mantén la mirada hacia atrás, mira, mantén tu mano en el suelo ahora, la próxima semana lo harás, mira hacia atrás, atrás, y así todo el día se mantiene alta, exhala, dobla, dobla, siente las caderas caer, tu pie izquierdo hacia arriba, eso, inhala, mira hacia adelante, suelta el agarre, manos al lado de las caderas, viñasa, cruza piernas, busque tu chaturra en el andasana, inhala, peruca hacia arriba, exhala, peruca hacia abajo, cruza piernas, o salta para sentarte al frente de la estería, pierna, rodilla izquierda al pecho, un distanciado de un pie, inhala, brazos hacia arriba, rotación interna de los pulgares, exhala, dobla hacia adelante, busque Marechasana, aumenta en el brazo al interior de la rodilla, ese, y así, y punto en la régimen de ahí, tres, y luego lleva el hombro derecho hacia delante, izquierda atrás, mira hacia delante para llevarte un montón hacia tu rodilla, y luego, ah, inhala, mira hacia adelante, exhala, suelta las manos, inhala, levanta el mano izquierdo hacia arriba, exhala, mano izquierda detrás de la espalda, Marechasana, D, o el codo derecho detrás de la rodilla, o tal vez busques el agarre, cualquier variación que estés, mantén empujando la rodilla, hacia afuera, mira, mira, ya ve, mira hacia atrás, eso, y esa rodilla se tiene donde esté, así, puedes quedar así, tres, y ahora son brazos hacia atrás, así, ah, inhala, mira hacia adelante, suelta brazos, Vinyasa, Vinyasa es el movimiento que encuerdamos a la media flexión, Chaturanga Grandasana, al pelo boca hacia arriba, apuntando los pies, y al pelo boca hacia abajo, camina o salta para directamente sentarte, al frente de la histerilla, esa vez lleva las palmas de los pies juntos, desliza las caderas para que vengan hacia adelante, y hoy vamos a hacer una variación que me gusta, no es la variación de siempre, pero es la variación de dar un abrazo a los pies, y así es un poco de amor propio, que, un abrazo, y además así puedes hacer las uñas, y tal, inhala, abre pecho, exhala directamente, dobles desde la cadera, primero, mantén los hombros abiertos, que el pecho se lo va hacia adelante, inhala, vuelve la inhalada hacia adelante, esa vez exhala, deja la cabeza a la frente, acercarse a los dedos de los pies, si alcanzas puedes dar un beso a tus pies, no te veo, nadie va a decir nada, no te veo, nadie va a decir nada, exhala, exhala, inhala, levanta pecho, suelta los pies, perdón, piecitos, chao, agarra pulgares de los pies, directamente, déjate caer sobre la espalda, abre las rodillas hacia afuera, tirando los pies, con las manos en dirección del suelo, y ahora estoy en la misma postura, así que no os veo, podéis sonreír, podéis reír, y ser feliz de practicar en ese cuerpo, empuja los lumbares en dirección del suelo, suelta solamente la pierna izquierda, mantén el agarre del pulgar del pie derecho, empuja la pierna derecha para que el talón, venga en dirección del techo, exhala, levanta los hombros, mira hacia el pulgar del pie izquierdo, es como el utita, cuando me gusta que hicimos de pie, pero en el suelo, inhala, suelta los hombros en el suelo, exhala, abre la pierna hacia la derecha, mirada hacia la izquierda, exhala, exhala, vuelve tu pierna hacia arriba, exhala, bueno, dale un beso a tu rodilla, de nuevo, de nuevo de hecho, exhala, suelta, cambia directamente de lado, agarra el pulgar o el pie izquierdo, exhala, levanta los hombros, mira hacia el pie derecho, exhala, abre la pierna izquierda hacia afuera, hacia afuera, exhala, exhala, y ahora vuelve la pierna hacia arriba, dale un beso de nuevo, gracias, último beso de la práctica, exhala, suelta, lleva rodillas hacia el pecho, rora tres veces hacia adelante y hacia atrás, la tercera vez puedes hacer un vinyasa, encontrar el perrobo que hacia, no, el chaturanga, el perrobo que hacia arriba, el perrobo que hacia abajo, levanta la pierna derecha, lleva directamente la rodilla derecha hacia la muñeca derecha, el pie derecho cerca de la muñeca izquierda, deja la rodilla izquierda caer hacia el suelo, inhala, abre pecho, exhala, suelta hacia adelante, tres, un, dos, inhala, levanta el pecho, lleva las manos en el suelo, desliza directamente tu pierna de atrás, la pierna izquierda adelante, 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 para que la rodilla izquierda termine encima de la rodilla derecha, en gomukasana, levanta el brazo derecho hacia arriba, lleva el brazo izquierdo hacia atrás, y de nuevo, un poco como la pizza, para abrir los homoplatos, dobla los codos, puedes agarrar o la ropa, tal vez las manos, inhala, abre, exhala, doble hacia adelante, tres, inhala, vuelve hacia arriba, un segundo, eso, suelta esa mano, ah, ok, inhala, vuelve hacia arriba, lleva tus manos hacia afuera, hacia la derecha, para cambiar de lado, para cambiar de lado, como el tumbo, mira, puedes cambiar así si quieres, san francisco twinkle toes, así que el brazo izquierdo hacia arriba, mano derecha hacia atrás, inhala arriba, y exhala, adelante, adelante, eso, mantén el brazo solo arriba, eso, ay, no te preocupes, hoy es porque, unos días sin hacerlo, vuelvo, porque no tomo los niveles, eh, ah, inhala, vuelve hacia arriba, aquí, mantén, puede ser, mantén acá, desliza la pierna derecha, para que venga, atrás, 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 exhala, doble, empuja tu pie contra la histeria, ese, un, dos, y ahora las manos en el suelo, afuera de la cabeza, inhala, levanta, pecho directamente, desliza para volver al perro boca hacia abajo, inhala, y ahora los hombros encima de las muñecas, en una plancha altamente en los brazos, empujando el suelo fuerte, levante la pierna derecha, para que se mantenga alineada, al, a las caderas, hacia los hombros, tres, dos, y ahora Jenny, puedes llevar tus hombros un poco más hacia adelante, encima de tus muñecas, eso, ah, baja la pierna derecha, levanta la pierna izquierda, acceder a las rodillas en el suelo, tres opciones, o puedes hacer tu handstand, o puedes hacer tu shirshasana, dos opciones realmente son, shirshasana es, shirshasana si lo tienes en tu práctica, handstand pues es una parada de mano, si lo tienes en tu práctica, y una tercera opción es quedarse, en postura de niño, con la frente al suelo, y un poco las piernas juntas, te dejo, ¿qué quieres hacer Rayang? No, yo solo lo sé si quieres, o si quieres puedes dejar la frente al suelo, y si quieres, todavía teniendo la sangre que baja en dirección de la cabeza, pues sí, si quieres puedes hacer eso, tres, cinco, cuatro, tres, ups, demasiado, ah, puedes bajar las piernas para que estén paralelas al suelo, o no hacerlo, o no hacerlo, entonces exhala, lleva la frente al suelo, relaja en postura del niño, tres, dos, y nada, levante el pecho, levante la cabeza, hoy directamente de nuevo, vamos a llevar las manos afuera de las caderas, para empujar el suelo, encontrar una postura sentada, puede ser un, padmasana entero, puede ser medio padmasana, o cualquier postura sentada, cómoda, palmas hacia arriba, expande los brazos, abre pecho, ombligo hacia adentro, todavía respirando por las costillas, lleva la mirada hacia la punta de la nariz, cinco, cuatro, tres, Lleva las manos atrás Si estás en padmasana puedes agarrar los pulgares de tus pies Si no puedes agarrar los codos opuestos Inhala, abre pecho Exhala, doblas y adelante llegando Frente al suelo Mientras llevas la frente al suelo Todas las caderas se quedan en el suelo Trois Deu Inhala, vuelve hacia arriba Directamente gira por Shavasana Puedes soltar la respiración Cerrar los ojos Y asegurarte Que tus ojos están relajados Que tu lengua Cae naturalmente en la boca Que tu boca está relajada Tus hombros Tus ojos caen naturalmente hacia el suelo Tus brazos pesan en el suelo Manos relajadas Manos relajadas Abiertas a recibir Todo lo que te puede ofrecer ese mundo Tus órganos Tus órganos internos Abdominales relajados Órganos sexuales Ano Relajados Los pies Piernas Piernas Pantorillas Cayendo profundamente en el suelo Los pies relajados en su apertura natural Sonidos Que tu Que tu Te 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 Manteniendo los ojos cerrados, manteniendo el cuerpo inmóvil, sin ningún movimiento. Lleva la atención a las sensaciones en tus pies, en tus manos. Cada vez tu atención te permite sentir también sensaciones en tus piernas, en tus brazos. Y sin pensarlo deja entrar el primer recuerdo que viene a la mente de gratitud. Un día que te sentiste amada. Que la gente que amas consiguiera lo que necesitaba. Y saldremos con tres respiraciones relajantes. Inhalaremos cuatro segundos por la nariz. Exhalaremos ocho segundos por la boca. Inhala. Inhala por la nariz. Uno. Dos. Tres. Uno. Cuatro. Exhala. Cuatro. Uno. Tres. Tres. Uno. Inhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Exhala. 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 Cuatro. Exhala. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Suelta la respiración. Y, di Córdoba. Y viola. Dejala. Volver a su flujo natural. Eso puede tomar unos 15. 20 segundos más. Gracias. Manteniendo los ojos cerrados, inhala, expande los brazos encima de tu cabeza, abriendo las costillas, creando espacio para más y más aire. Exhala, llevas las rodillas hacia el pecho y da un último abrazo a tus rodillas, tal vez un besito de gratitud a tu cuerpo. Déjate caer hacia el lado que te sientes más natural, como si te despertabas de una noche de descanso. Y desde aquí a tu ritmo, encuentra cómo empujar el suelo y volver a una postura sentada, cómoda. Llevámonos en oración delante del corazón. Vamos a hacer tres respiraciones, esa vez de cuatro tiempos de inhalación y cuatro tiempos de exhalación para volver a un estado del sistema nervioso más apto al mediodía. Inhala cuatro, tres, dos, uno. Exhala cuatro, tres, dos. 1, inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1, inhala, la última, 1, 2, 3, 4, exhala, 4, 3, 2, 1, esa vez inhala por exhalar con OM. Que todos los seres sean felices, que todos los seres estén en paz, en armonía. Gracias por vuestra práctica, espero que tengáis el mejor día de la vida, con el sol, la montaña y ya. Gracias. Chao.